de la pandemia por la COVID-19. Es el tema y es el documento de trabajo, la investigación sobre la cual vamos a hablar hoy en El Arriero con la antropóloga y profesora de la Universidad Católica María Luisa Burneo y con el también antropólogo Abdul Treyes. Abdul, un gusto conversar con ustedes. Este trabajo es una investigación hecha por el CIPCA, para quienes no conocen el CIPCA voy a presentarlo yo, es una institución que tiene casi 50 años, creo que están por los 48, hasta donde mi memoria me da, haciendo trabajo justamente en Piura y por la Universidad de San Andrews, que ha apoyado, es parte de una asociación con el CIPCA para hacer temas de investigación y creo yo, hasta donde tengo entendido, esta es la primera investigación que se hace sobre migrantes de retorno en el contexto del COVID. Entonces, quizás María Luisa, podemos empezar contigo, preguntarte por qué ese estudio es un poco redundante, pero ¿por qué es importante entender qué cosa es lo que ha pasado con esta migración que generó tanto titular, tanta portada de periódicos, tanta declaración y de la cual después creo que nos hemos olvidado todos? Así es. Hola Javier, gracias por la invitación. Sí, efectivamente este estudio sobre migración de retorno es un encargo del CIPCA, del Centro de Investigación y Promoción del Campesinado, junto con la Universidad de San Andrés de Escocia. Nos llamaron, bueno, a mí y a Abdul para hacer el estudio, la idea es que en el documento y en la investigación general se rescatara no solamente, digamos, los trayectos que hicieron los retornantes, la situación de los retornantes, sino una mirada un poquito más amplia a esta problemática. Entonces había que entender por qué es que estos migrantes tomaron finalmente la decisión de regresar a sus zonas de origen y qué es lo que esto ha ocasionado en las localidades de acogida, ¿no? Entonces ahí hay que decir varias cosas, ¿no? En primer lugar, me parece que cuando se empezó a tratar el fenómeno de la migración de retorno, la cobertura mediática, ¿no? Incluso la mirada, creo yo, del gobierno, estuvo muy centrada en una especie de idea de un regreso masivo como definitivo, ¿no es cierto? Y que se planteaba básicamente que era un retorno desde las grandes ciudades, básicamente Lima y otras ciudades de la costa, hacia distintas zonas rurales. Pero en realidad, lo que hemos visto, y seguramente es así en otras zonas del país también, es que los flujos en el territorio son mucho más diversos, ¿no? Y que no solamente hubo gente que salió desde las ciudades, de las grandes ciudades o desde Lima, sino que hubo muchos movimientos al interior del territorio, entre las mismas ciudades de la costa, entre otros puntos del país. Quizás podemos ver el mapa del Perú con los flujos que hemos encontrado a partir de las entrevistas que realizamos. Ahí está, ahorita lo voy a explicar. Quizás, bueno, antes para aclarar, este es un estudio cualitativo, ¿no? Entonces no es que nosotros hayamos hecho encuestas, estadísticas, lo que hemos hecho básicamente son entrevistas, y hemos hecho entrevistas cerradas y entrevistas en profundidad a 70 retornantes, ¿no? Entre hombres y mujeres. Ahí vemos, por ejemplo, en este mapa, algunas de las zonas desde donde han regresado al Alto Piura. El Alto Piura, para quienes no conocen, es la zona de Sierra de Piura, abarca las provincias de Morropón, Huancabamba y Ayabaca, que son territorios donde trabaja el CIPCA desde hace mucho tiempo. Y en esta zona hay algunas, bueno, comunidades campesinas, zonas rurales, ciudades intermedias, periurbanas. Entonces lo que vemos es que las personas han vuelto desde varias ciudades costeras y también desde el mismo departamento de Piura. ¿Podemos poner el otro mapa quizás para graficar mejor los flujos? Ese de ahí, muy bien, gracias. Ahí lo que podemos ver es que si bien una buena parte de los retornantes que hemos entrevistado volvieron desde la ciudad de Lima al Alto Piura, podemos ver que en el mismo departamento de Piura, al interior, hay un movimiento muy importante de ciudades costeras como Paita, Sechura, o ciudades del Chira como Suyana, que son zonas más comerciales, hacia el Alto Piura. Esto quiere decir que en realidad estas personas o estaban como migrantes permanentes en estas ciudades, o estaban también como migrantes estacionales. Y este es otro tema bien importante que hay que reflejar, que es la diversidad de los retornantes, ¿no? Porque es uno de los temas... Sí, disculpa que te interrumpo. Porque claro, la mayoría de gente piensa que la gente salió de Lima porque tenía una gran precariedad, su situación era muy precaria, y salió al campo además, o sea, como que de la capital a la comunidad, vamos a decir. Ese ha sido la imagen, ¿no? Pero lo que tú nos estás diciendo es que más bien hay muchos más flujos o mucho más diversos, no es que no se haya producido este que yo comento, ¿no? Y que hay mucha movilidad en general en el Perú, cosa que bueno, tú sabes por tus investigaciones, yo lo sé por mi trabajo, pero quizás mucha gente a veces no la percibe así desde la capital, pero la gente siempre se está moviendo, es un poco lo que nos estás diciendo. Sí, efectivamente, hay un grupo importante de migrantes que sí estaban asentados en las ciudades desde hace muchos años, o sea, nosotros en las entrevistas hemos recogido que una buena mitad estaba asentada en las ciudades desde hace tiempo, incluso una década, hay casos de personas que han estado hasta dos décadas, pero una buena mitad también es gente que estaba en realidad en migraciones estacionales, es decir, personas que salen por temporadas, están algunos meses, o incluso a veces un año, o la temporada de cosecha en las agroindustrias, en la costa, o en la ceja de selva incluso, ¿no es cierto? En la zona del café, de cacao. Entonces hay una movilidad en el territorio que a veces es solamente por tres, cuatro meses, las personas salen de sus zonas de origen, van a buscar trabajo, también en la pesca, por ejemplo, en la pesca artesanal, ahorran lo que pueden, y justamente para poder financiar la campaña agrícola, porque no hay fuentes de financiamiento, y muchos tienen sus parcelas en las zonas rurales. Pero no solamente han regresado, como tú dices, a la comunidad, sino que muchos han vuelto a ciudades pequeñas, a zonas periurbanas, a zonas rurales, pero con distintos gradientes de ruralidad, o sea, no solamente es la pequeña comunidad, sino hay distintos puntos en el territorio, y dicho sea de paso, los migrantes que regresaron, hoy en día ya sabemos que muchos están volviendo a moverse, a muchas de estas zonas, para poder nuevamente buscar ingresos, ¿no? Porque obviamente no tienen empleo, entonces necesitan generar ingresos, y eso implica también moverse nuevamente en el territorio. Ahora, parte del trabajo que han hecho, y quizás Abdul nos puede explicar un poco, bueno, además de cómo se hace la investigación en un contexto de pandemia, ¿no? Que eso también me gustaría que lo pueda contar quizás Abdul, pero además, ¿cómo fue el desplazamiento? Porque la imagen que nosotros tenemos es gente caminando, ¿no? Gente que se iba caminando por la carretera Panamericana, ¿no? Y entonces, pero bueno, no imagino que se fueron caminando hasta el Alto Piura, digamos. ¿Cómo fue ese proceso? Pero antes, ¿cómo es hacer investigación en el contexto de COVID, Abdul? Bueno, hola, hola Javier. En realidad, cuando Mari y yo asumimos este reto, lo asumimos como un reto como tal, pero también porque era un tema súper importante, y este momento era el mejor momento para hacerlo, más allá del propio contexto en el que vivíamos, ¿no? Para eso, junto con CIPCA, y los investigadores también que tiene el propio CIPCA, elaboramos distintos protocolos para poder hablar con las personas con quienes finalmente íbamos a conversar, ¿no? Hicimos un protocolo de entrevistas que básicamente protegía a los entrevistados y también a nosotros, porque la idea era que, a pesar de que, de todos los riesgos que implicaba hacer este trabajo de campo, salvaguardar la salud de aquellos que nos brindaban su tiempo, ¿no? De hecho, al momento de hacer las entrevistas, muchos de ellos aún tenían el temor del contagio, ¿no? Entonces, tuvimos que priorizar las entrevistas por persona, dejar de lado entrevistas grupales, que son importantes también, pero tuvimos que dejarlas de lado, siempre con distanciamiento, siempre con protección facial, con mascarillas, y siempre siendo un grupo unido durante todo el campo, ¿no? Y, de verdad, ha sido un reto bien, un trabajo de campo bien retador para mí, y para Mari también lo fue, porque hemos estado en todo esto de controlar todo con el mínimo detalle para que salga bien, ¿no? Y, de hecho, salió bien. Respondiendo a tu pregunta sobre los desplazamientos, en efecto, el desplazamiento para, tanto para hombres como para mujeres, ha sido un desplazamiento diverso, no solamente han regresado personas caminando, también han regresado personas que han pasado por otras experiencias, como regresar en camiones cerrados, regresar en autos o en buses informales, ¿no? Y esto tiene relación con el hecho de que la propuesta del Estado, con los traslados que organizó y luego delegó a los gobiernos regionales, sobrepasó. O sea, el Estado no tuvo, el gobierno central y los gobiernos regionales no tuvieron la capacidad para poder organizar bien los viajes. De hecho, de las personas que entrevistamos, la gran mayoría se habían inscrito estos padrones que había elaborado, propuesto el gobierno, y ninguno finalmente se pudo traslajar por ahí. Luego, esperar días o semanas, tuvo que emprender el viaje. Y tuvo que emprender el viaje porque ya no tenía recursos, no tenía ahorros. Y ese viaje es así. Cuando tú dices que tuvieron que emprender el viaje, o sea, para llegar de Lima a Huancabamba, digamos que las empresas que hacen el servicio no lo estaban haciendo, ¿no? Porque estaba prohibido el tránsito por las rutas formales. Entonces, claro, se iban, digamos, quisiera un poco que entraras a darnos un poco el detalle, ¿no? De cómo viajaron en un camión desde Lima hasta Huancabamba, o se iban hasta Chiclayo, o hasta Piura, y de ahí tomaban otro carro. ¿Cómo era un poco...? Creo que se le ha colgado la conexión a Abdul, pero bueno, para explicar un poco, en realidad las estrategias han dependido de distintos factores, ¿no? En primer lugar, han dependido de las redes familiares y de las redes de paisanos que tenían los migrantes, ¿no? Entonces, a través de estas redes han ubicado a choferes, muchos eran sí clandestinos, y los trayectos que se han hecho son muy variados. Hay personas, por ejemplo, hay un caso que es bastante fuerte, digamos, hay un caso de una mujer con su familia, con sus hijos pequeños, que convencieron a través de contactos a una persona que tenía una especie de container de camión de mudanza, ¿no? Y les cobró una cantidad de dinero, era lo único que a ellos les quedaba, y estas personas al momento de ir, al punto de encuentro, se dan cuenta que en el container viajaban muchos otros retornantes hasta Piura, y que no eran los únicos, ellos no sabían eso. Y el chofer entonces les dijo que si querían viajar se tenían que meter por abajo con la carga, y han hecho un trayecto de muchas horas hasta un punto de Piura con personas que no conocían, muchas personas respirando todos ahí adentro con niños pequeños, sin detenerse en la ruta casi por 18 horas. Entonces, han habido este tipo de situaciones también de alto riesgo, que han significado mucho estrés para las familias, en otros casos han hecho trayectos más cortos, pero no necesariamente más fáciles, o sea, por ejemplo, una familia que volvía desde Chimbote hasta la zona de Alto Piura, ha hecho como 10 cambios de vehículo entre mototaxis, taxis colectivos, caminando, durmiendo en la carretera, los niños con hambre, entonces, como digo, han sido muy variados estos trayectos, pero yo lo que quisiera resaltar es que si la gente tomó esta decisión es porque realmente no podía esperar más ante la incertidumbre de las constantes ampliaciones del confinamiento obligatorio y ante la falta de la llegada de un bono universal, entonces la gente toma la decisión de volver. Claro, ahí ustedes explican en el trabajo cómo al comienzo la gente no tenía pensado irse al inicio y que es al terminar la primera cuarentena, cuando viene la segunda ampliación, es cuando la gente empieza a decir, bueno, esto va a durar más y no me llega ayuda, lo que tú señalas, seguramente a muchos tampoco les llegó la ayuda alimentaria que tenían que repartir las municipalidades, ¿no? Sí, efectivamente, nosotros de todas las entrevistas que hemos hecho y de las entrevistas cerradas que han sido como 50 personas, una persona había recibido un bono, una, entonces sí, era una situación muy apremiante. Hay un gráfico, no sé si de repente lo podemos mostrar, que tiene que ver con los ritmos en los que salieron las personas que volvieron al Alto Piura. Si se puede mostrar, si no, no importa. Sí, un cuadro que es retorno según fecha y edad, me parece. Sí, 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 ese mismo. Porque es interesante de señalar que efectivamente la gente no salió a la primera semana, a la segunda semana, a la tercera semana, ni siquiera a la cuarta. En realidad, el pico de salida se ha dado hacia la sexta, la séptima semana, lo cual coincide con ya la tercera ampliación del confinamiento obligatorio y son varios factores los que entran a tallar ahí, ¿no? En primer lugar, la gente siente mucha incertidumbre porque no saben, o sea, lo que pensaron que iba a ser algo corto, no saben cuánto más se va a prolongar. En segundo lugar, habían gastado los pocos ahorros que tenían en sobrevivir ese mes, porque habían apostado justamente a quedarse y a ver qué pasaba. Entonces ya no les quedaba dinero, habían perdido sus empleos, y ese es otro tema muy importante, que es la precariedad laboral, en realidad, en la que se encontraban. Muchos de ellos... Hay una pregunta, porque claro, mucha gente tiene la imagen de que el migrante, porque como tú has explicado, hay el migrante estacional y hay el migrante permanente, y hay un grupo... regresan tanto unos como otros, ¿no? Entonces, claro, hay gente que piensa que el migrante que ya está instalado en Lima, ya pues está instalado y por tanto ya tiene la capacidad económica para poder vivir, no sé. O sea, el trabajo también muestra cómo estas imágenes que quizás tenemos de ciertos procesos son imágenes palaces, ¿no? O sea, porque uno dice, bueno, pero si al mes tú dices, bueno, me tengo que ir y no tengo nada porque me gasté los ahorros, es que esa aparente estabilidad no era estabilidad, ¿no? O sea, eso es realmente dramático, ¿no? Eso sale con mucha claridad en el estudio. Las personas que... hay partes de fragmentos de entrevistas en donde algunas personas incluso dicen, ¿no? Nosotros pensábamos que teníamos una estabilidad, porque teníamos un ingreso familiar que sumaba los 1.600, 1.800 soles entre la pareja, podíamos pagar un pequeño alquiler, no tenían casas propias, podíamos pagar la alimentación, pero la pandemia lo que hace es evidenciar que esta aparente estabilidad en realidad era muy frágil. Estas personas, la mitad por lo menos se quedaron sin empleos en la primera semana, la otra mitad eran informales, o más de la mitad eran informales, entonces se quedaron sin ingresos, y los que decían que tenían contratos se dieron cuenta que sus contratos eran básicamente algunos impulsos verbales, otros eran contratos que se renovaban cada mes o cada dos meses, entonces sí estaban en una situación bastante vulnerable, y al aguantar uno o dos meses han gastado sus pocos ahorros, y eso sumado al hecho de no tener ninguna protección social, de saber que si se enfermaban no iban a tener redes familiares, no iban a tener dinero para comprar balones de oxígeno, que el Estado no les iba a garantizar, todo eso sumado a esta situación de incertidumbre, de las constantes ampliaciones de la cuarentena, y que no llegaba un bono para todo el mundo, han hecho que finalmente decidan retornar, a pesar de asumir situaciones de riesgo, y bastante fuertes, como he contado en el caso del container. Ahí creo que está reconectando a Dul, pero una pregunta, porque tú has dicho redes de soporte, es decir, un grupo de apoyo, vamos a decir, la familia, los parientes, los paisanos, que son los que te dan la mano cuando tienes una determinada necesidad. ¿Qué pasa cuando llegan? ¿Ese grupo de soporte funciona? ¿Realmente logran encontrar en la localidad, en Ayabaca, en Guacabamba, en Morropón? Ahí tenemos de nuevo a Dul, lo hemos recuperado. Me dijeron por redes que te había dejado de lado con la pregunta, Abdul. ¿Cómo funciona el proceso de llegada? Vamos a ver si Abdul nos puede contestar esta pregunta, y no se nos vaya la conexión de nuevo. ¿Cómo funcionan? ¿Las redes de soporte realmente cumplen con la expectativa del que llega después de este tremendo viaje, y de todos los riesgos que corre? ¿Cómo es el proceso allá, cuando llegan al lugar? Hola, de nuevo. Bueno, básicamente hay, de hecho las redes de soporte, como imagina, estaba diciendo Mari, ha sido importante tanto para el traslado, pero también para la llegada, porque gracias a las familias, o a la familia que han tenido, es que ellos han podido acceder. De hecho, en un primer momento, las rondas campesinas no estaban permitiendo que los migrantes de retorno ingresen a las comunidades, a los distritos. Son las propias familias las que, por presión y luego de conversar con los dirigentes, hacen que les permitan la entrada. Eso es lo primero. Lo otro también es que las redes de soporte fueron importantes durante el tiempo de pandemia. Quizás muchos recordamos en algunas noticias que llegaban camiones o containers con comida, y de hecho eso fue algo que se hizo en Huancabamba. De Huancabamba se organizaron las familias de ahí para enviar camiones con comida hacia Piura, por ejemplo, durante el contexto de la cuarentena. La comida que los alcaldes, se supone, tenían que darle no llegaba, y entonces la gente se organiza para apoyar. Se vio en Huancabelica también, lo que mandaban de Huancabelica a Lima. Así es. Y lo otro también es que una vez que llegan, ante la ausencia de un presupuesto municipal para que estas personas se hagan cuarentena, es la propia ronda campesina y las familias los que apoyan, dan alimento y dan ropa y cobijo a quienes están retornando. Luego de la cuarentena también han sido importantes porque son las propias familias las que han ofrecido las casas. La mayoría de inmigrantes está quedando en la casa de la abuela, del tío, del papá. Y de otro lado, los migrantes están trabajando ahora en las parcelas familiares, tratando de por ahí generar algún tipo de ingreso. Entonces las redes han sido importantes tanto antes, durante y ahora después. Ahora, Mari, hay un tema que conocemos la dinámica rural, sabemos que el problema es real, pero a veces alguna gente no hace la diferencia. Y es, ¿cómo impacta esto en las mujeres? En el estudio ustedes muestran que el impacto es distinto para quien regresa. No sé si lo pueden describir un poco y explicar. Sí, ese es un tema muy importante que ha salido bastante en las entrevistas. Suceden dos cosas, ¿no? Por un lado, tienes que, al menos la mitad de los migrantes y las migrantes son jóvenes. Son jóvenes menores de 30 años, de 35 años. Las mujeres, bueno, algunas en pareja, otras no, con expectativas de instalarse en la ciudad y buscar un camino hacia quizás la educación o un mejor acceso a una mejor situación económica. Y muchas, si bien tenían una situación, como digo, inestable, precaria, por lo menos habían logrado generar un ingreso. O sea, tenían cierta autonomía económica, completaban con la pareja. Pero al volver a las zonas de Origen, se han encontrado una situación en la que se ven básicamente dedicadas al ámbito doméstico. No ven mucha posibilidad de qué hacer. Lo que recogemos en las entrevistas es que muchas dicen que, en realidad, el poco empleo que hay en las zonas está más dirigido a una mano de obra masculina. Tienen que cuidar a los hijos. Están en la casa de los parientes, con hijos y mujeres y niños pequeños. Y básicamente han perdido totalmente su independencia, aunque esta fuera un poco precaria, pero han perdido su capacidad de generar también ellas ingresos. Entonces se sienten en este momento completamente dependientes de las parejas y de las familias. Eso por un lado. Por otro lado, hemos encontrado casos de mujeres migrantes que han regresado con los esposos, pero que no son de la zona. O sea, que han vuelto acompañando a los maridos. O en Piura y se casaron con... Y ahora están allá y no tienen redes propias, no conocen la familia, no conocen la zona, no tienen amigos. Entonces están muy vulnerables y completamente dependiendo de las redes de la familia de la pareja. Hay quizás alguna gente, siempre hay que explicar las cosas con más detalle a veces, quizás alguna gente no conoce lo que es la realidad del Alto Piura, además. O sea, si el que sale del Alto Piura es porque siente que no tiene posibilidades de desarrollo. O sea, si no trabajas en la agricultura, no hay muchas más opciones. Son muy limitadas en todo caso. O sea, no hay para todos. Entonces, si no trabajas en el agro, ¿a qué te dedicas, digamos? ¿En un sitio como el Alto Piura? No sé, estoy pensando en Huancabamba. O sea, ahí. No sé si... Dulce, ¿quieres? Dulce. Sí, de hecho, tal como mencionas, y esto juntando con lo que ha señalado Mari, de hecho, la mayoría de jóvenes se fue, y la mayoría de gente que se fue, se fue porque no ha encontrado oportunidades de trabajo, ni de desarrollo personal y familiar en el Alto Piura. Ese fue el motivo. Y sobre todo más para las mujeres. Las mujeres sí no encuentran opciones de progreso personal en el Alto Piura. Por eso es que ahora ellas a sus regresos ven que su situación es súper delicada y súper frágil también, porque están cuidando al hijo, como señalaba Mari. Desde el retorno, de hecho, algo que nos ha quedado claro a nosotros, y a través de las entrevistas también, es que los hombres son los que están trabajando, están trabajando en agricultura familiar, no remunerada, esperando quizás que los productos que se cultiven y que se cosechen den algún tipo de ingreso, y aquellos que sí están trabajando, se están dedicando a la agricultura en otras parcelas de privados, pequeñas, y también en algunas obras de construcción, pero lo importante aquí es que a pesar de que están trabajando, los ingresos familiares han disminuido enormemente. Por ejemplo, si una familia, una unidad familiar, antes de la pandemia, tenía ingresos entre los 1.500 soles, 1.800 soles, actualmente, tienen ingresos menores a los 400 soles mensuales, lo que los ha puesto en una situación crítica, de hecho, cómo es que van a asumir la educación de los hijos, cómo es que pueden reconstruir una vida, cómo pueden afrontar esa pandemia, son temas bien importantes para tratar. Ahora, Mari, tú que además has trabajado, has hecho varias consultorías sobre temas vinculados al desarrollo rural, digamos, ustedes nos han dicho, el Estado no pudo organizar bien el retorno, y Abdul también nos ha dicho, el gobierno local, cuando llegó la gente, bueno, tampoco pudo hacer mucho, la ronda era la que más o menos la instancia clave, o sea, ¿qué, qué, qué, finalmente el Estado hizo algo, o qué debería hacer, más bien, porque me parece que no hizo nada, ¿no?, por lo que ustedes describen. Lo que pasa es que yo creo que se, se limitaron en ese momento a atender la emergencia puntual del traslado, y a medias, o menos que a medias, como ya, bueno, creo que ha retratado bien Abdul, los gobiernos locales hicieron lo que pudieron en un primer momento, pero lo que es, lo que es importante es ver lo que viene ahora, o sea, porque el tema del traslado es solamente el inicio, ¿no es cierto?, muchas de estas familias se van a quedar, otras no, y eso también hay que decirlo, o sea, sobre todo los jóvenes, dicen que se quiere ir, ¿no?, los jóvenes van a volver, o sea, lo que hemos encontrado en las entrevistas, con mucha claridad, es que todos, o casi todos los jóvenes que se han entrevistado, están esperando que pase el momento de la pandemia y van a volver, pero hay muchas familias, sobre todo ya mayores de 35 años, que ya piensan en quedarse porque ven su situación muy difícil para volver, y están sin capital de nada, entonces, ¿qué va a pasar con estas familias? No hay, que yo sepa, un plan, o una política que esté pensándose para atender la situación de los retornantes, y ahí tenemos que pensar en varias cosas, porque hay temas de recursos, temas incluso de presión sobre los recursos en el territorio, si va a haber en algunas zonas que son más rurales, capacidad para distribuir tierras, y no hay un apoyo claro a la agricultura familiar, que es de lo que están dependiendo muchos en este momento, entonces, ahí se abre una serie de temas que son muy urgentes de atender, y que bueno, hasta la fecha no sé si hay una respuesta clara desde el Estado, pero es un tema de cientos de miles de personas que hay que mirar con mucha urgencia. Y además, ustedes mismos se explican ya en la agenda final, en el documento, que ni siquiera sabemos exactamente cuánta gente salió, dónde llegaron, dónde están, incluso hay algunos que de repente ahora que estamos hablando ya, ya se regresaron a Piura, ya no están en Huancabamba en este momento, ¿no? No hay ninguna institución que esté el gobierno regional, no sé si ustedes lograron conversar con funcionarios del gobierno regional de Piura, o no sé, en la Secretaría de Centralización, recién aparece el cuadro, disculpen, se nos había perdido, pero antes de mirar el cuadro, ¿hay alguna institución que esté viendo este tema? ¿Ustedes hayan recogido la investigación? ¿Hasta dónde hemos podido rastrear? En estos momentos no hay nadie quien esté viendo quiénes son las personas que han retornado. De hecho, la data que nosotros hemos podido recoger, data más grande, ha sido de los propios centros de salud que voluntariamente habían tratado ver la forma de registrar quiénes estaban retornando, pero no. De hecho, algo, y esto refuerza la idea, es que cuando hablamos con algunos, cuando conversamos con algunas autoridades, ellos no sabían quiénes habían retornado. No sabían cuántos jóvenes, cuántos adultos, cuántas personas en total, no tenían data. Y como tal, una gerenta municipal me dijo, si no sabemos quiénes son, no vamos a poder hacer mucho, o sea, ¿qué vamos a poder hacer sin presupuesto y sin haber identificado quiénes han regresado? Eso es importante. Tampoco saben cuántos se van a quedar, o sea, lo que hay que hacer es mapear y ver cuántos se van a quedar, cuántos piensan volver, en cuánto tiempo, o sea, hay que hacer un levantamiento de información, ¿no? Claro, pero que uno no percibe que se esté haciendo y lamentablemente tampoco, por lo menos hasta donde yo tengo noticia, ni en el Ministerio de la Mujer están viendo el tema de las mujeres retornantes en particular, que sería una opción, tampoco sé que en el MIS estén viéndolo, y tampoco es que el Ministerio de Agricultura esté teniendo una política, una política que más bien da la espalda a esa agricultura familiar en la que están trabajando ellos. Claro, el Fondo Agrario de Emergencia no se ha ejecutado pero ni un 2%, ¿no? Ahí está con Veagro, con los reclamos, este, es un tema bien serio, ¿no? Porque de verdad que la agricultura familiar en este momento es urgente no solamente para todas esas familias sino para todo el país, ¿no? Y es increíble que no no nos hagan más. Ya estamos en la campaña grande, ¿no es cierto? Ya estamos en la campaña grande y no hay recursos, no hay financiamiento, no llega el financiamiento, muchos, miles de pequeños agricultores se han quedado descapitalizados de la campaña anterior, han perdido sus cosechas, entonces realmente es un tema que se vincula con el de retornantes pero que trasciende también esto y es urgente, ¿no? Y algo que agregar a lo que ha dicho María es que mucha de la agricultura familiar se sostiene de estos viajes estacionales que realizan las personas y estas personas que migran en temporada seca ese año no lo van a hacer y no van a poder ahorrar el dinero suficiente o el capital para la próxima temporada. Entonces eso también es algo que se tiene que atender y que ha pasado desapercibido en todo este tiempo. Bueno, se nos ha ido el tiempo, quiero darles las gracias a Mari Burneo y a Abdul Treyes por la conversación en primer lugar pero sobre todo por esta investigación hecha en un contexto tan particular, ¿no? Pero bueno, los antropólogos y las antropólogas están creo yo tienen el espíritu de hacer investigación en este tipo de contextos que me parece que eso es yo soy de antropólogo no de investigación pero conozco bien a mis colegas y quiero felicitarlos por el trabajo porque realmente es el primer estudio que se hace se hace con investigación de campo y además nos alerta, ¿no? nos llama la atención sobre ciertas visiones sentidos comunes que tenemos y que repetimos y que los medios repiten y todo el mundo repite y nos olvidamos de que la realidad es mucho más compleja y que el Perú de ahora y el migrante del siglo XXI no es igual pues que el migrante de los años 50 y a veces siguen congelados en esas imágenes y el Perú es un país donde la gente siempre se está moviendo y es una cosa que descubrí en el campo hace más de 30 años y ustedes me lo confirman la gente se mueve cada vez más entonces bueno felicitarlos por el trabajo quedan muchas lecciones muchas recomendaciones yo les recomiendo a todos los amigos del arriero que busquen el documento en la página web del CIPCA ¿no? del Centro de Investigación y Promoción del Campesinado de Piura el documento se llama Migración de Retorno en el Alto Piura en el contexto de la pandemia por la COVID-19 y léanlo es un documento que se lee fácil con muy buena información con gráficos que son muy claros para conocer la magnitud el impacto que ha tenido esto en un grupo en tres provincias en un estudio de caso digamos ¿no? y que ojalá se puedan hacer más estudios sobre esto bueno amigos y amigas ha sido un gusto nos vemos y volvemos la próxima semana creo que el martes a otra entrevista en el arriero chau chau y y Gracias.